Despierto en la mañana y quiero despegar Salir de la rutina que me hace tanto mal Ir a un paraíso, un paraíso tropical Playa, sol, arena y algo de tomar Dejo el achante, prendo el son system Par de invitaciones y ninguna se resiste Cero traba, cero aplique Te dejé un mensaje porque no me respondiste Dejo el achante, prendo el son system Par de invitaciones y ninguna se resiste Cero traba, cero aplique Te dejé un mensaje porque no me respondiste Vámonos, viente, que esto aquí sea tan simple Llamas malas aquí no se anuncian Yo llego a un indeferido, ya nada tiene La fiesta ya empezó y nadie la le quiere Trae tu fuente para la arena, viente El color de tu piel es indiferente Dale, papá y que notablemente Que suba, que suba y que cante mi gente Fuego, fire, pide mi gente Y poco a poco se prende el ambiente Sonido y estilo tan diferente Que hacen parar y bailar a mi gente Algo se siente en el aire, humo, largo, espeso y ardiente Ríos extraños, calientes, cadetes Que recorren y pade en tu mente Dejo el achante, prendo el son system Par de invitaciones y ninguna se resiste Cero traba, cero aplique Te dejé un mensaje porque no me respondiste Dejo el achante, prendo el son system Par de invitaciones y ninguna se resiste Cero traba, cero aplique Te dejé un mensaje porque no me respondiste Vámonos, mi gente, que esto aquí se amane Llamas malas aquí no se me sienten Ayer va un indiferido Ya nada tiene La fiesta ya empezó y nadie la detiene Trae tu folder y compro en el ambiente El color de tu piel es indiferente Dale, papá y que notablemente Que suba, que suba y que cante mi gente ¡Vamos, miros, 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 miros! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.